Música Aleluya por este día, estamos frente a la Alcaldía de Bogotá y damos gracias a Dios, tenemos que venir aquí a orar por todas las autoridades, porque el Señor dice que nos sometamos a todas las autoridades de la tierra y las bendigamos, es un honor y una gracia tener autoridades en nuestra nación. Yo quiero invitarlo para que me acompañe a la Alcaldía, vamos a estar ungiendo allí con aceite también y declarando la presencia y la soberanía del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que nosotros tenemos autoridad como guerreros del Ejército de Dios, así que no tengas temor de tomar posesión, porque la palabra del Señor dice que todo lugar que pisare la planta de tus pies te pertenece a ti. Por eso este es el momento donde tenemos que tomar autoridad para que la presencia del Espíritu Santo de Dios pongan cada corazón de cada gobernante de esta ciudad temor y temblor, para que lo que hagan, lo hagan con integridad. Aquí estamos frente a la Alcaldía y yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas en esta nación, en esta nación preciosa que Dios ama con todo su corazón, el Señor ama a esta nación, la Alcaldía. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el tiempo de clamar guerreros de Dios, el Señor está con nosotros, ungimos con el aceite del Espíritu Santo este lugar y proclamamos vida sobre esta Alcaldía. Cambios que transformen a Bogotá, cambios para el Consejo, para el gobierno de este país, para la Alcaldía, para que el Espíritu de Dios abra los ojos de los ciegos y pueda venir un avivamiento sobre nuestra ciudad. Necesitamos un avivamiento poderoso, comenzando desde las cabezas que gobiernan nuestro país. Nuestro país es hermoso, pero necesitamos rodearlo, amarlo, protegerlo y que toda autoridad que Dios ha puesto ha sido puesta por Él. Aunque no nos guste, Dios está en este gobierno. Y Señor, oramos en esta hora por Colombia, por la Alcaldía de Bogotá y la ponemos bajo el pacto de la sangre de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo, para que toda persona que trabaja aquí pueda sentir tu presencia, Señor, que gobierne su vida, Señor, que traiga paz sobre la Alcaldía, las decisiones, Señor, para que pongan en marcha, Señor, leyes que ayuden, que gobiernen, que protejan nuestra ciudad y que guarden cada ciudadano de este país, Señor. Bendecimos la Alcaldía desde el grande hasta el pequeño, declarando la unción del Espíritu Santo y que se pudra todo yugo de maldición que haya escondido. Todo lo que esté escondido salga a la luz y el Espíritu de Dios traiga revelación y nuestra nación sea limpia por la sangre del Cordero. Un abrazo grande, guerreros.